La producción de papaya es uno de los rubros más importantes en el departamento de Rivas. Uno de los municipios donde más se produce es Potosí. Ahí los productores se muestran positivos para esta temporada de siembra y cosechas. En el departamento de Rivas hay cerca de 300 manzanas de papaya que se siembran en la época de primera, postrera y de verano. Y esta es una experiencia nueva porque se trata de materiales híbridos provenientes de cultivo de tejido y son frutas de origen hermafrodita, frutas alargadas. Ustedes pueden observar alguna toma que son frutos alargados. Cuando es de fruta femenina son redondos. Las nuevas tecnologías han permitido a los productores mejorar la calidad y variedad de las frutas. Esto gracias al apoyo del gobierno y países hermanos. Materiales traídos de Taiwán como son la Ley Rí, Dama Roja, verá ya hablándolo en español, y la otra es Taino. Son materiales híbridos. Por primera vez en Rivas están estos dos tipos y están en estudio. Este tipo de frutas son las más apetecidas por los supermercados. Tienen un segmento de supermercados. Es importante mencionar que el departamento de Rivas es considerado como uno de los territorios a nivel nacional con mejores tierras para la producción de papaya. Oscar Hernández, Crónica TN8